Yo lo que me dan el sueño Pongan lo mejor a su vida empeño Venceros si piensan tan mal de mi Con esta lírica me tendrán que mamar el pipí Supuestos familiares me tildan de satánico Ellos arderán en un mar de lava Mi cántico maniático, sarcástico y sofástico Lo declaran nulos Cuando mi gente y yo caímos en crisis Ustedes capullos Nos dieron con todo con sus comentarios de mierda Acusándome de ladrón me tendrán que chupar la verga Porque yo me jodo trabajando, no robo a Sofía Agradezco mucho a mi padre por llevarme a mis glorias Ya que resurgimos como el ave fene y son fallas Sus odios hacia mi y los míos los fallan Por favor malditos miren a su alrededor Ustedes piensan mal de mi, son lo peor de lo peor Se creen muchas series, son pocos episodios Y que católicos mejor pídanle perdón a su dios Porque yo piso tierra donde menos te imaginas Llámelo como quieras y escuchen esto sardinas Esto es para los que piensan mal de mi A mí no me llame sencillo Porque antes de verme la cara el pendejo debería mirarse primero al espejo Esto es para los que piensan mal de mi A mí no me llame sencillo Porque antes de verme la cara el pendejo debería mirarse primero al espejo Malandrito Cafito amenazando por redes sociales Habla pur de feo de los míos ni los males En carne viva es experimentado te invito A pasar la noche en las calles de petare maldito Ahí si no hay malandrito Cafito Éxito es muy grosero Pero cuando es para defender mis honores no soy sereno Escribo desde hace 5 años ahora rapero soy afro D no me drogo ni fumo pedazo de gafo No me gusta que me llamen tampoco cantante Solo libero con ras mi pensamiento esto es la bolsa el cantante No me llamen en si no soy un fama loca Muchos quisieran tener mi cerebro mi ambición es otra Tener a mis padres y mis hermanos bien estables Que estén felices pero nunca faltan las lenguas de estables Pude escribirle lo que quiera desde historias Amor, desamor hasta tiraeras escorias Pasar por su fuerte a ustedes al verme noto su envidia Yo no quería asesinarlo con esto ustedes saben como es Hydra Soy como mi fune me sobran espadas pero delíricas Knockout que no los permite avanzar hacia mi Kep out Esto es pa' los que piensan mal de mi A mi no me llame el sencillo Porque antes de verme la cara el pendejo debería mirarse primero al espejo Esto es pa' los que piensan mal de mi A mi no me llame el sencillo Porque antes de verme la cara el pendejo debería mirarse primero al espejo Este androide se los garantiza No podrán conmigo Así son las cosas Ustedes lamerán de mis zapatos Esto es afrotroide álbum putos Cálenselo La puta ultra realidad in the fucking house Están jodidos conmigo negro Nuke la mansión records La humildad de mi persona persiste Ya tienen su paso al infierno por querer humillarme Además de mi afrotía existe